No importa si tu estilo es el batimóvil, el mini cooper o el metrobús de dos pisos. Si algo tienen en común estos medios de transporte es que emiten gases de efecto invernadero, los cuales causan el cambio climático. El 30% de las emisiones de este país se deben al transporte, de los cuales 90% vienen del autotransporte de personas como tú o como yo. Y si bien la solución no es que todos usemos un tronco móvil de emisiones cero, sí hay otras acciones que nos ayudan a disminuir las emisiones. El gran consejo es evitar los viajes. Cuando puedas, elige trabajos o escuelas cercanas a donde tú vivas. Apoya a los negocios de tu colonia y asiste a los eventos de la explanada de tu delegación o municipio. Pa' pronto, consume y apoya al talento local. De esa manera se fomentarán ciudades policéntricas, con pequeños centros esparcidos, en donde no todo el mundo tenga que viajar a largas distancias para encontrar servicios, diversión y fiesta. Ahora que cuando te tengas que mover, hazlo de la manera más chida, tipo Mad Max. ¡Ah, te creas! Utiliza transporte bajo en carbono, tipo autobuses, bicicletas o de plano, lánzate caminando. Claro que para ello, tenemos que exigir más ciclovías y pasos teatronales seguros, en donde no arriesguemos nuestra vida para transportarlo. Lo que emite una persona viajando sola en un carro, es lo mismo que emiten 60 personas viajando en un autobús. Así que anímate a subirte al surrealismo sobre ruedas, y ahorrémonos unas cuantas toneladas de gases de efecto invernadero. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Nos vemos en el siguiente Planeteando. ¡Suscríbete al canal!